Hablar de afrocolombianidad es hablar de la historia de Bogotá, es pensar el presente, pero también voltear la mirada hacia el pasado. Estamos cumpliendo en mayo 173 años desde que se logró en el país la abolición de la esclavitud. Sin embargo, hoy seguimos viviendo condiciones de racismo estructural, frente a las cuales hay que seguir luchando y hay que seguir trabajando. Tenemos todo el compromiso para hacerlo desde la Alcaldía de Bogotá. Necesitamos trabajar en las desigualdades, necesitamos trabajar en las oportunidades y necesitamos trabajar en la inclusión y la reivindicación. Por eso, el presente de las comunidades afro, raizales y palenqueras sigue estando dentro de nuestros propósitos principales como Secretaría de Gobierno y como Alcaldía Mayor de Bogotá. Estaremos trabajando en eso de manera comprometida y además conjuntamente con las comunidades, con sus líderes, con sus representantes. Eso es lo que queremos. Por eso, hoy queremos celebrar nuestra diversidad, reconocer el invaluable aporte de la comunidad afrobogotana a nuestra sociedad. Juntos, juntas, construyamos una sociedad en la que todos quepamos, una sociedad incluyente en la que los derechos sean lo más importante.